Ramón Tolentino revela que la supervisora de Paula tiene que ver con el caso y además hace declaraciones en contra del supervisor de supervisores Esto es Full Music TV Bueno señores, en el día de hoy Ramón Tolentino dio declaraciones impactantes con relación al caso de Paula Santana Escalante La verdad que me apena mucho lo que está sucediendo y por lo que está pasando en estos momentos la familia de Paula Santana Escalante que le mostraré en a continuación todo lo que ha dicho Ramón Tolentino en Esto no es radio pero antes de todo quiero que le den like a este video y comenten abajo justicia para Paula Santana Escalante para que este video pueda llegar más lejos y que este caso no quede impune y se pueda hacer justicia caiga quien tenga que caer Bueno señores, en el día de hoy Ramón Tolentino dio breves declaraciones con relación al caso de Paula Santana Escalante además habló de la supervisora y dejó claro de que la supervisora sabía señores así como lo pueden escuchar, la supervisora sabía de lo que le habían hecho a Paula Santana y según dijo de que esa fue al baño cuando realmente Paula ya le habían hecho lo que le habían hecho y ella aparentemente presenció el momento en que a Paula le habían hecho lo que le hicieron le voy a mostrar a continuación algunas declaraciones que dio Ramón Tolentino en el día de hoy en Esto no es radio con relación al caso de Paula dicen el grupo donde los compañeros ya están hablando aquí la pongo para que ahorita los editores cuando Paula sequilló y salió con todo y guante hay manita, cuando Paula sequilló y salió con todo y guante y se iba para la otra nave la llevaron al monte porque todo fue plan de la supervisora por eso los que estaban ahí quizás eran la supervisora el acosador y otro más al salir Paula la llevaron al monte y la supervisora dijo que Paula salió para el baño cuando ella sabe que la llevaron al monte si Paula hubiera ido al baño yo le pregunto a ella por qué no se quitó los guantes y se fue con ellos este es un grupo de compañeros de Paula ya comenzaron a hablar la supervisora bueno señores así como acaban de escuchar lo que dijo recientemente Ramón Tolentino aparentemente la supervisora va a correr el mismo riesgos que están corriendo en estos momentos los dos imputados de coger tres meses de medida de cohesión ya que aparentemente es cómplice señores de la persona que estuvo acosando a Paula como muchos saben se corrieron informaciones de que Paula se quejó en algún momento por esta persona que la estaba acosando y le dijeron como que ella tenía que cuidarse ya que cuando mayormente trabajan así grupos de personas donde se encuentran hombres y mujeres mayormente este tipo de cosas pasan pero lo bueno es señores que ya Ramón Tolentino está detrás de las huellas de la supervisora quien es cómplice del acosador de Paula y de aparentemente las otras dos personas que están en estos momentos cumpliendo medidas de cohesión por este caso señores así como lo pueden escuchar y también Ramón Tolentino destapó muchísimas cosas en este día de hoy en esto en el radio habló claro de que los dos imputados que están cumpliendo en estos momentos medidas de cohesión supuestamente están en el expediente con cédulas farsas señores así como pueden escuchar al igual que la supervisora que han estado hablando y diciendo de que porque esta no había dado detalles y ahora al Ramón Tolentino destapar todo eso pues ya se sabe es que esta tiene que ver aparentemente directamente con el caso y por eso se había negado a dar algunas informaciones concernientes al caso por otro lado Ramón Tolentino señores habló por primera vez sobre el plan que tienen en contra de los dos imputados que aparentemente saben quién realmente está detrás de todo esto la persona grande de que muchos han hablado durante muchos días y es que tienen un plan de aparentemente desaparecer a los imputados que están en estos momentos cumpliendo medidas de cohesión para que este no dé verdaderos detalles de los autores intelectuales que tienen que ver también con el caso de Paula Santana Escalante le voy a mostrar a continuación lo que dijo Ramón Tolentino y el plan que tienen para desaparecer a estos dos para que no haya prueba y no puedan dar con las personas que están detrás de todo esto la supervisora Edwin Beverly Liz Pérez en el levantamiento que se hizo en la ata policial certificada por el Ministerio Público certificada por la Policía Nacional la cédula que aparece ahí es falsa no, esa cédula no pertenece a ella aquí tengo la cédula verdadera obviamente no puedo decirla porque YouTube no mutea porque esto es un documento aquí tengo el falso y aquí tengo la cédula original de la supervisora aquí tengo Joaquín Alexander y Dago Marte que fue seguridad que encontraba en el poloche en el levantamiento certificado por el Ministerio Público y todo levantamiento de la policía la cédula también es falsa aquí tengo la verdadera ¿qué te está diciendo que hay una persona poderosa detrás y coñazo ¿por qué no podemos dar metido el documento del diablo? ¿por qué no me quedan delante? hay que no abrir el caso pero acállese ahí dos cédula no, espérate el otro culpado Alex, él incluso diga esos dos son los que están presos una cédula falsa también cédula falsa aquí tengo la verdadera en un documento público cédula falsa ¿quién? ¿paño está detrás de Paula de Sandra Escalante y de Chucky y que Alex diga que el supervisor de supervisor fue que lo mandó a ellos a buscarla ¿se están tirando usted la culpa de alguien que el Estado hizo un país y al mundo que en documentos públicos hay cédulas falsas ¿qué es cédula falsa? la supervisor y los dos que hoy están atacados en San Pedro Macorís y aquí se puede la cosa peligrosa le expliqué por qué no porque lo voy a decir aquí porque como me he atacado a los fantasmas me iba a hacer una vuelta por allá y era que quitarme la vida en la caminata pero yo me dejé abrir porque yo fui con 15 personas y tenía filtradas y mi seguridad personal porque yo iba a daría la marcha si no era la ventana se iba a parar las Américas junto con sus familiares me dijeron a mí Ramón, me dijeron a mí de adentro Ramón aquí hay una información que dice que si tú sigues jodiendo con eso y sigues convocando a marcha te vas a hacer un expediente por ante la zona del orden público ahora háganse ahí en los próximos días según información fidedigna los dos que están apresados dame todo lo último para decir en San Pedro Macorís en seguridad y en el Chucky le han mandado a dar para abajo en la casa de San Pedro Macorís le dictaminaron tres meses a San Pedro Macorís y vamos a leer lo que yo recibo hola periodista Torentino yo soy un reo que estoy en San Pedro Macorís junto con otros aquí hablaban de envenenar a los muchachos de la joven Ascalante de la alcantarilla y estamos escuchando que intentan envenenar para que no hablen guárdanos y cuídanos para que se hablan que van a hacer una vuelta a ellos y van a traer a dos probos de otra cárcel que estaban aquí llamados la rata y el otro del güey para hacerle una vuelta a esos muchachos para que no hablen nosotros estamos asustados y no queremos que pagamos bueno por malo si matan a estos muchachos aquí para que no hablen nos lo van a echar a nosotros favor ven en nuestro auxilio verdad o mentira prisiones tiene que investigar bueno señores así como pueden escuchar todo lo que dijo Ramón Tolentino en el día de hoy de que hay un plan para acabar con esas personas para que no hablen quien realmente está detrás del caso de Paula Santana Escalante y según dicen de que como que el jefe de los supervisores que viene siendo el supervisor de supervisores que es la persona que aparentemente es muy grande y que tiene muchas personas que los rodean también grande y lo están aparentemente cubriendo para de que este señores no caiga como han caído los otros dos y por eso le mandó a dar como decimos aquí en República Dominicana para abajo para que todo eso quede impune y que el caso de Paula señores quede como ha pasado en muchísimas ocasiones Ramón Tolentino también destapó de que el día de la caminata aparentemente había un plan en su contra para darle para abajo también y que supuestamente le quieren hacer un expediente por alterar el orden público pero Ramón Tolentino dejó claro de que nada de esto señores todas estas amenazas y estas cosas que le están haciendo a él para que no siga dándole seguimiento a este caso porque como dije hace un momento aparentemente hay una persona grande pero muy grande que no quieren que caiga ya que aparentemente tienen mucho interés de por medio y por eso no quieren que caiga esta persona y por eso le han hecho todo este tipo de amenazas a Ramón Tolentino Ramón Tolentino que en este momento no necesita demasiado a nosotros y debemos de darle el apoyo que verdaderamente se merece Ramón Tolentino para que le siga dando seguimiento de cerca a este caso y que no quede impune como ha pasado en diversas ocasiones señores No estás solas Cuando tú caes, caemos todas Cuando tú caes, si una cae, si una cae Yo estoy aquí por los sueños de Paula Para que no muera ninguna trabajadora Una mujer no está sola Aquí Paula, en tu altar te digo Aquí, para ti, estamos todas Gracias Esto es Full Music TV